Hoy os traigo un vídeo para YouTube en el que os voy a hablar sobre pelo. Bueno, estamos en temporada de otoño, ya sabéis que tradicionalmente el pelo se empieza a caer más en la época de verano, final de verano, y en otoño empezamos a recibir los dermatólogos muchas consultas sobre pelo. Aunque el paciente suele consultar después de una época en la que ha tenido más caída de pelo, muchas veces en la consulta lo que terminamos diagnosticando es una alopecia androgenética, en la que no es tan importante el hecho de que se caiga el pelo en más cantidad, sino que se va cayendo y no va regenerando de la misma forma y el paciente va notando que va presentando escasez de pelo. Sobre todo en la alopecia androgenética, tanto en la masculina como femenina, el problema va a estar más en la parte superior y no va a haber tanto problema en la parte de abajo, en esta zona de aquí no va a haber tanto problema. En el varón el típico patrón es avance de las entradas y aparición de coronilla, y en la mujer es más frecuente el patrón en el que se mantiene la entrada normal y el primer tramo un poquito normal y a partir de aquí, esta zona de aquí empieza a estar como más despoblada y nosotras nos vemos que depende de donde estemos y cuando la luz nos incide de determinada forma empezamos a ver que se nos transparenta más el cuero cabelludo. Hoy día tenemos tratamientos médicos muy eficaces para la alopecia androgenética, ha cambiado completamente el panorama de la alopecia androgenética y hay tres tratamientos que son los que más recomiendo en la consulta que funcionan y que pueden conseguir repoblar el pelo a veces hasta en un 90%. El primer tratamiento de ellos es una medicación antiandrogénica, ya sabéis que no podemos mencionar medicamentos para que no parezca que hacemos publicidad de ellos, pero para ello ya tendríais que venir a consulta para que os explicara el medicamento que sería. Es un medicamento que va a bloquear la acción de la hormona masculina a nivel del pelo para que el pelo no se siga quedando enanito, sino que siga saliendo florido. La segunda medicación que funciona mucho hoy día es el... Iba a decir el medicamento, pero no lo quiero decir. Es un vasodilatador, una medicación que aumenta el riego capilar para hacer que los pelos que se están quedando enanos tengan más fuerza y salgan más fuertes y va a dar aumento de grosor en todo el pelo y va a aumentar la cantidad de pelo. Ese medicamento se descubrió que venía bien para el pelo a raíz de los pacientes que lo tomaban para la hipertensión arterial y a pesar de ser un medicamento que se usaba para ello, ya se tiene mucha experiencia en el respecto y la mayoría de los pacientes toman este medicamento sin prácticamente efectos secundarios. Como todo medicamento, hay que llevar un seguimiento médico, obviamente, pero es verdad que es muy bien tolerado. El tercer tratamiento que mejor resultado se está dando hoy día en la alopecia es la mesoterapia de una sustancia que se inyecta y que también va a hacer bloqueador de los andrógenos. Esta sustancia se inyecta en la zona donde más problema hay para que en esa zona pinchada tenga mayor efecto en la zona donde más necesitamos. La mesoterapia Nerma4U la realizamos en un tratamiento de choque que son cuatro sesiones que realizamos una sesión cada dos meses. Y la mayor parte de los pacientes después de esas cuatro sesiones de choque pueden pasar a un mantenimiento que puede ser de una sesión cada seis meses. Hay que ver cada caso, algunos pacientes necesitan alguna sesión un poquito más continua cada tres o cuatro meses, pero la mayoría su mantenimiento es dos veces al año. Y la pregunta del millón. El miedo que tienen muchos pacientes es que una vez inician este tratamiento ya lo tienen que continuar obligatoriamente porque si lo dejan van a perder todo lo que han adquirido durante el tratamiento y será una pérdida de tiempo. Esto es una idea completamente errónea. Los medicamentos para el pelo funcionan cuando se toman y dejan de funcionar cuando se dejan de tomar. Pero para nada hay un efecto rebote o rebrote. Todo lo que hemos conseguido avanzar durante el tiempo que hayamos hecho el tratamiento es un resultado que hemos conseguido y que hemos ganado en años a la alopecia. A partir del momento en el que se deje medicamento volverá a su curso natural. ¿Esto qué conlleva en la práctica? Pues que depende del grado de alopecia. Hay pacientes que sí que van a querer o van a necesitar hacer un tratamiento de mantenimiento pero va a haber otros pacientes que no lo van a necesitar o no lo van a querer y van a hacer recordatorios ocasionales en las épocas en las que estén peor. Otros a lo mejor van a hacer un tratamiento de mantenimiento pero más suave no tomando la medicación diariamente. O sea que hay muchas opciones para recuperar la cantidad de pelo que hayas perdido y luego realizar un mantenimiento para mantener el resultado sin la obligatoriedad de que si dejas el tratamiento pierdes todo lo conseguido. Pues nada chicos, en el próximo vídeo de YouTube lo que os voy a contar son los productos de cosmética capilar que nos van a ayudar a esta parte de tratamiento médico que obviamente esta parte que os he contado hoy es la más importante pero como ocurre en facial los tratamientos médicos se potencian si realizamos cosmética a nivel de cosméticos faciales y lo mismo ocurre en el pelo. Los tratamientos capilares también los podemos potenciar si realizamos cosmética capilar y nutricosmética.